¿Qué opinas de Babymetal? Babymetal es alta banda, es alta banda y lamentablemente como es algo nuevo, los metaleros empezaron a bardearlo porque simplemente es algo nuevo y bueno, siempre es así. Con Black Veil Brides pasó lo mismo, con Avenged Sevenfold en su época de City of Evil también pasó lo mismo, que los criticaban, simplemente los critican por cómo se visten y por cómo son estéticamente, lo cual es una boludez porque, o sea, los metaleros siempre se quejan de que los critican a ellos por tener el pelo largo, porque se visten de negro, por la música que escuchan, pero ellos mismos se bardean entre ellos, a los de su misma comunidad insultan por cómo se visten o por cómo lucen, ¿entendés? Y es verdad, Mad Shadows en su momento, en esa época, tenía cierto parecido a Daddy Yankee, pero decidir no escucharlo porque se parece a Daddy Yankee me parece la verdad algo muy boludo. Y Black Veil Brides es rock comercial, pero es alto rock, o sea, hace poco sacaron un disco que tiene altos temas. Lamentablemente, bandas como esas y como Baby Metal, cuando recién apenas están saliendo, todos los metaleros la bardean, tienen que pasar como 10 años para que los metaleros se den cuenta que al final son terribles bandas, son altas bandas. Avenged Sevenfold es muy buena banda, Black Veil Brides es muy buena banda, y Baby Metal es muy buena banda. Más allá de si es una banda de garage o si es una banda creada por sellos o productores para que les vaya bien. Lo importante es el entretenimiento, no cómo haya comenzado. Baby Metal no es la única, ni la primera, ni tampoco va a ser la única banda creada por productores o creada por sellos discográficos. De hecho, Belzebubbs, creo, es una banda que se hizo a partir de un libro que se sacó de Black Metal. O sea, se tomaron los cosos de ahí, los personajes consiguieron los músicos e hicieron alto disco. Al menos a mí me gustó el disco de Belzebubbs. Y es alta banda de Black Metal también, más allá de cómo haya surgido. Es al peor criticarlo solamente por ser algo nuevo. Pero Baby Metal me gusta, me gusta mucho. El último disco que sacaron también me voló la cabeza. Más que nada un tema que... no me puedo acordar los nombres de los temas. Pero como que tienen a un monstruo, viste, que está en unas montañas. Creo que Distortion se llama, ¿no? El tema. Sí, Distortion. Distortion es alto tema. Alto tema Distortion. Pero bueno, lo que voy es que cuando siempre surgen bandas nuevas con una propuesta nueva, los metaleros la bardean y después de 10 años se enteraron que son una buena banda. Pero bueno, aguante las nuevas generaciones que son las que van a mantener vivo el metal. Si no, ¿quién lo va a mantener? ¿Un holograma de Dio? Tipo, todo bien con Dio y el holograma, pero no creo que alguien pague por ir a ver un holograma en vivo. Nuevo ya tienen 7 años. Sí, o sea, me refiero a que los bardeaban cuando ellos recién salieron. Ahora sí, ya tienen una recarrera hecha. ¿Ves? O sea, tuvieron que pasar 7 años para que la gente se entere de que es una buena banda. En su momento cuando salió, todo dislike, todo quiénes son estas pibitas, no, no es una buena banda porque no es una banda de garage. Boludece, ¿viste? Que no viene en el caso. Pero hoy en día, por suerte hay mucha gente que se dio cuenta de que es una buena banda y lo valoran. Gracias. 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 Gracias.